Está grabando. Son dos planteos. Una película y la otra es pedir por mi debut en River. Estoy viendo si puedo hacer una película sobre Zapetti cumpliendo su sueño de debutar en River. ¡Ah, la mierda! Al mismo tiempo que hace una película. ¿Existe la posibilidad técnica legal para eso o es imposible? Hacelo por los que no llegamos. Me encantó. Yo creo que no vas a jugar. ¡Mire mi pedo! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo quisiera que le dé una oportunidad a ese incha, a ese jugador, a ese fan y mostrarle esa oportunidad. Para mí el final hay que rearmarlo. Quiero que el cine sea mi herramienta para poder entrar a ese mundo inaccesible que es jugar al fútbol profesional a los 40 años. ¿Se ha cerrado el torneo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!